que tal saludos y abrazos en estéreo soy cristian chico pérez desde santiago de chile haciendo como siempre otro capítulo aquí en maxi vinil somos el canal del vinilo en tu idioma saludos a los más de 50 mil ya suscritos alrededor del planeta que semana semana se conectan aquí al canal y a la retro la radio ochentera de la web en www.larretro.cl si no la oyes bueno ahí está el link para que vayas y te conectes hoy les voy a dejar les traigo a eddie prickle and the new bohemians con circle aquí está el maxi single me han pedido harto hace mucho tiempo vienen pidiendo circle una canción que se repite se repite y que hoy les voy a dejar en vinilo viene en este álbum que se llama aquí en chile se llamó tirándole gomitas a las estrellas así venía traducido el cassette pero se llama se llama shooting rubber bands out the stars ahí está que es el primer disco de eddie prickle donde viene what i am que fue el primer gran hit de la banda lanzado en 88 la canción llegó al lugar número 7 en el hot 100 de la billboard esa fue la canción que abrió el mercado para eddie prickle y el segundo single fue circle que no fue tan exitosa fíjense llegó al lugar número 48 en el hot 100 de la billboard hablemos de como referencia a ese mercado por supuesto una banda norteamericana así que what i am fue más famosa o se tocó más que circle por lo menos en los estados unidos sin embargo circle es una canción que genera algo especial se ha usado en series en películas parece que tiene algo particular que toca a cierta a cierta gente luego eddie prickle lanza su segundo álbum y ahí la vocalista del grupo eddie prickle deja la banda se casa con paul simon él mismo paul simon así que comienza a ser una carrera de solista en fin tuvieron éxitos como what i am circle y había uno que se llamaba heart rate is gonna fall que viene en el soundtrack de la película nació un 4 de julio protagonizada por tom cruise buscaba material de eddie prickle y me encontré que tengo un single de circle ahí está no sé cómo lo hago para que el brillo no moleste tengo un single de circle que está sellado fíjense es un promo de radio de circle ahí está promo radio lo tengo sin abrir todavía son esas cosas que de pronto junto tengo y no me doy cuenta y a veces me doy cuenta y no las abro porque a veces siento que tienen cierto valor ya así que aquí está lo voy a rescatar del maxi single ya les he dicho otras veces cuando una canción me gusta mucho claro tengo el álbum pero también me gusta tener el maxi porque así todo el lado del disco completo se le dedican a la canción el surco es más profundo tiene más espacio es más rico en fin ya lo he dicho antes así que aquí está rescatado el maxi single europeo de circle es eddie prickle and the new bohemians sonando aquí en maxi vinil disfruten me me I'm a part of your circle of friends And we notice you don't come around Me, I think it all depends On you touching ground with us But I quit, I give up Nothing's good enough for anybody else It seems, and I quit, I give up Nothing's good enough for anybody else It seems, and And being alone is the best way to be When I'm by myself, it's the best way to be When I'm all alone, it's the best way to be When I'm by myself, nobody else can say goodbye Everything is temporary anyway When the streets are wet, the colors slip into the sky But I don't know why, but I don't know why That means you and I, oh, that means you and I I quit, I give up I quit, I give up Nothing's good enough for anybody else It seems, and being alone is the best way to be When I'm by myself, it's the best way to be When I'm all alone, it's the best way to be When I'm by myself, nobody else can save me I'm a part of your circle of friends And we notice you don't come around Halalalalalalalala